Ryopasser y Chongyun Peng con un full mirror de Rynia son dos de los mejores jugadores de Rynia en el mundo que lo han demostrado con resultados, lo han demostrado con resultados, Peng haciéndose con varios campeonatos en US con Rynia y Ryopasser haciéndose un campeonato intercontinental con Rynia por igual. Los dos de los mejores jugadores de Rynia son el mundo jugándola en el día 2, en la primera ronda, en un full mirror de Rynia. ¿Qué cosillas podríamos esperar? ¿Jesús lo sobra? Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Si algo es cierto es que esos muchachos deberían tener bastante claro el matchup de Rynia, entonces como tal, como tal, este... Deben... Bueno, los dos son expertos jugando Rynia, entonces los dos como igual deberían tener muy claro este... Cómo acercarse en mirror matches, así que esto va a ser un combate, un set muy muy cerrado probablemente, en el cual el más mínimo, este... La más mínima escapadita que pueda haber generará todo el snowball necesario para que se pueda sacar la ventaja de victorias allí. Este... Spikes, Rynia Sun es el equipo que tenemos en pantalla, esos seis monitos, esa composición se le conoce como Rynia, dado que este... La persona que lo, digamos, inventó o con el que comenzó a tener mejores resultados es Rynia Kobayashi. Entonces le llaman Rynia Sun, Sun por el solcito, Rynia por Rynia y así. ¿Qué tal, Juanfi? ¿Cómo estás? Sí, sí, tenemos al mejor segundo latino de este mundial. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanfi? No, crack, está bien, lo hiciste... Lo intentaste, lo hiciste muy bien, crack. Está bien, está bien. Siempre hay una siguiente ocasión. Ahora, entonces tenemos Charizard Grimsner para Charizard Grimsner. Como digo, estos muchachos tienen bastante claro cómo acercarse a los Mirrors al ser dos de los mejores jugadores de Rynia Sun en el mundo. Entonces, veamos cómo pueden trabajar alrededor de eso. O más bien, cómo deciden trabajar lo que da cual. Peng simplemente decidió quitar a su Charizard de allí. Y no quiso tomar ningún riesgo un Thunder Wave como, por otro lado, el Charizard de Río Passer sí lo hizo. A cambio de esto, hay un Hurricane que, bueno, pues viene a hacer bastante, este... Bueno, le hace bastante daño, la verdad, a este Grimsner. ¿Verdad que entre el... Será un poquito menos, pero entre el focus que hubo, pues casi que lo dejan fuera de partida. Sin embargo, no pasa a mayores. No termina de debilitarlo, pero hay un Charizard paralizado y a eso podría pasarle factura a la larga. Bueno, veamos qué tanto impacto realmente tiene. Muchas gracias por Lee Design NPC y por el follow, al igual que Vi Paredes. ¿Cómo estamos? A ver, entonces hay Heart Switch. También entra Incinero por el lado de Río Passer. Tenemos ya otra vez una situación bastante mirrar allí. Viene el Reflect por parte del Grimsner de Eric. Y Reflect por igual por el parte del Grimsner de Peng. Entonces, hasta ahora como que el intercambio de daños lo ha venido a ganar Eric. Porque, bueno, el Grimsner de Peng está casi fuera de juego. Sin embargo, esa parálisis, como digo, es algo que va a venir arrastrando bastante el Charizard de Eric. Entonces, eso podría estar costando a la larga. Veamos, veamos. Ahora tenemos de vuelta a un Charizard. Está fuera del lado de Peng. Hay prioridad de daño por su lado. Sin embargo, siempre puede haber la posibilidad de un Thunder Wave Slash Light String incluso. Y Paringshot por parte del Insin. Situación ante la cual tal vez no se quiera exponer. Motivo por el que vemos también el Heart Switch del Insin por parte de Peng. Doble Switch, de hecho. Porque también tenemos a Groundon entrante en el lado del Grimsner. Entonces, como que quiere mantener cierta presión ofensiva. En lo que trata de evitar un poquito las opciones disruptivas que ese Grimsner pueda provocar. Paringshot que va efectivamente hacia el lado del Insin, donde estaba previamente el Sart. No va a pasar a mayores allí. Veamos ahora qué onda por acá. ¿A quién decide aventar en este rato? Puede que termine aventando su propio Groudon. Después de todo, hay Insin allí presente. Pero no, no parece que vayan a ser sus intenciones. Parece que no son las intenciones de Eric. Ok. Entonces, Charizard de vuelta en el campo. Recibe el daño residual del Solar Power. Pero la parálisis es un problema. ¿Cómo puedes sobreponerte a esa parálisis contra un Groudon que tienes enfrente? Un Insin que puede aventarte Paringshot entre otras cositas. Dato curioso también. Otra vez tenemos un Charizard que es max HP. Creo que el tercero cuarto Charizard en este fin de semana que vamos viendo que es max HP. Todos son Charizards gordos. Pero muy, muy gordos. Eric decide maxiar. No hay ningún rollo. Decide maxiar entre estos animalitos. Stone Edge que se lo va a comer tranquilo. Le activa la weakness policy. Tercero cuarto Charizard weakness policy en este fin de semana. Paringshot que también va a conectar. Dejándolo en más uno a través del buffo de la weakness. Pero la pregunta de oro es... ¿Se moverá? ¿Se moverá? ¿Se moverá o no se moverá este Charizard? Eso podría ser bastante algo que termine de definir cómo se da este combate. Y espero que quede el Charizard. Pero se viene. Sí va a conectarlo. Wildfire que va a conectar en el Charizard en el ground room rival. Que por mucho que sea AV. Que normalmente lo suelen ser. Va a terminar de tomar el knockout. Por supuesto. Y más importante. Un dejar ese año recibal. Muchas gracias. Y bien que tal por el follow. Uf. La verdad es que Eric le tuvo bastante fe. Pero mucha fe a este Charizard para que se moviera. Yo ya me vi. El mío no se hubiese movido. No me querría lo suficiente como para que eso pase. Pero nada. Logras quitarte encima a algo bastante crucial en el match. A una de las cosas que más mete daño en estos equipos. Que es el Zert rival. Pero ahora tienes al Zert. Perdón. Al ground room rival. Ahora tienes al Zert rival enfrente. Que es tal vez lo que más daño te mete. El ground room es el que más tanquecito puede llegar a ser. El que más problemático puede llegar a ser a la larga en juegos extendidos. Pero ahora cómo sobrevives al Charizard. Viene el Wildfire entonces. Que va a conectar al Grimsner. Por supuesto. Esto no lo va a llevar de hecho. No lo va a alcanzar a llevar. No fue suficiente. A través del Life Orb y todo. Incluso con el Light Ring y demás. Sí logra tanquear el movimiento. Y Rockfall que le responde por otro lado al Charizard de Peng mismo. Termina de tomar el knockout. No respetó entonces la opción del Zert. Y eso le está pasando factura a Peng. ¿Quién lo diría? Este Charizard paralizado está sacando la partida adelante. Queda el Grimsner como un campeón la verdad. Porque todo lo que le queda al buen Peng ahora solo es Insin Grimsner. Y bueno, básicamente no tienes nada que meta daño. Mientras tanto, Eric todavía conserva a un tercer Poké que aún no hemos visto. Que podría bien ser Groudon. Oh, es cierto. Estaba con el menos uno del Spirit Break. Es muy cierto. Es muy cierto. Es muy cierto. La pantalla sí lo recordaba. Había olvidado el Spirit Break que recibió en Switch. Eso es todo lo que lo viene a definir, claro. Ok, entonces veamos qué onda. Viene el Faker que conecta a Lindsay Gato. Airstream que está a más uno. No va a alcanzar a debilitarlo. Pero ya lo deja prácticamente fuera de juego al Insin también. Grimsner humildemente responde con un Foul Play. Vemos primera diferencia entre los Grimsner de estos chicos también. El uno con Foul Play y el otro con Spirit Break. Spirit Break vino a ser un papel crucial. Al final de cuentas es el Spirit Break Vau. Que terminó de conectar en un Heart Switch al Charizard de Peng. Es lo que viene a marcar la diferencia. Como me mencionó Frank Carrion en los comentarios. Y pues nada. Ser chiquito, pero ¿a qué costo? Ser chiquito, pero ¿ya a qué costo? Bueno. Esa fue una forma bastante interesante de llevar a cabo este combate. Tenemos una diferencia de Charizard también. El Charizard de Peng siendo Life Orb. El Charizard de Eric siendo Weakness Policy. Teniendo un mayor Damage Output a la larga. A pesar de que la Life Orb le da un Damage Output instantáneo. La Weakness es algo que es mucho más sostenible. Y te permite esa opción de ser un poquito más gordito. No haber respetado al Charizard. Que es algo curioso viniendo de un Rhinia Player. Por mucho que haya estado paralizado y todo. Es el que terminó haciendo la partida. Exacto, lo tendré gustado para que aprecio. Pero bueno, vamos al juego 2. Entonces tenemos una adaptación por parte de Peng. Que esta vez tenemos a Grimzer, el Gastron. Haciendo su operación contra este Charizard de Grimzer. Por igual de Eric. Heart Switch de Grimzer hacia Insane. Probablemente busque un tech como este Charizard. Ya vio que tenía Airstream, Rockfall, Fueguito. Entonces ha de asumir que no tiene cobertura tipo Grass. Por ende, el Gastron se siente bastante cómodo. Padding Shirt que va a ir hacia el slot del Insane. No cayendo en el bait de que puede ir hacia el slot del SART. Tal manera que se pueda mantener activo este Insane. Puede rotar y no dejarlo estático allí. Posicionando incluso su propio Charizard. Y aventando un Jaune que si el Charizard rival hubiese maxeado. Eso le hubiese dejado una posición bastante desagradable. Entonces, un turno bastante bueno para Peng. Logra ajustarse a una posición mucho más agradable. Y deja a Eric en una situación no tan cómoda por igual. No tan cómoda por igual. Entonces, veamos. Gastron decide retirarse. De hecho, no parece tener intenciones de intentar buscar un Jaune o algo por el estilo. Independiente que pudiera hacerlo. Tiene como que el espacio para poderlo trabajar. Sin embargo, no sintió que era tan necesario. Por otro lado, vemos que el SART de Peng decide maxear en este turno. Entonces, ¿atrás de quién decide aventarse? Este Charizard era Life Orb. Así que con este solcito bien podría estar despejando cualquiera de estos dos Pokés. Y va por el Rockfall directamente en el Charizard de Eric. Quitándole inmediatamente una de sus sources de daño más grandes en el equipo. De esta manera ya no tener que preocuparse por esta weakness policy más adelante. Ni por mucho que haya un Parinjord en el SART. De todas maneras, ya le quitaste ese tremendo problema. Ya te quitaste ese tremendo problema encima. Una de las cosas que tal vez podría hacer llorar a Gastron. Incluso que era el mismo SART. Llegase a activarse con una weakness. Puede ser bastante problemático para el propio Gastrito. Entonces, ahora es cuestión de que logre posicionarse medianamente bien contra el Grabdown. Que se puede encontrar en el back. Y Gastron podría estar ganando esto a la larga. Gastrito podría estar sacando un juego en una situación de late game. Entonces, es como que hubo un intercambio bastante justo para Peng. Tienes tu SART a menos uno. Pero le quitas el SART a Eric. Forzando que su opción de Dynas termine siendo el Grabdown. Aquí va a tener que asetearle todos los juguetes. Va a tener que ponerle Reflect, Light Ring y todas las cosillas de por medio. Para que trate de tener al menos el mayor provecho posible. Sin embargo, veamos que tan lejos realmente le lleva eso. Y este es el segundo turno de G-MAX de este Charizard. Del que viene es el último. Se ha tenido un impacto bastante moderado en el juego. Que así ha dejado fuera de combate al Grimser. Al Charizard de lleno lo one-shoteó. Y podría estar tomando un knockout en este turno. Bien sea en el propio Grimms. El Grimms decide aventarse por el T-Wave. Sin embargo, Blades que va a conectar en el Instinct revelando la Shookaberry. Entonces, humildemente, por ahí un 40% de daño aproximadamente. No termina a despejar al Grimms, pero este terminará de caer eventualmente. Por el Granite, por la Tormenta de Arena o por el Wildfire. Airstream que responde también. No va a terminar de debilitarlo por todos los juguetes que tiene encima este Grimms, perdón, este Instinct y también el menos uno del SART. Dejando ahora menos uno por igual este Grabdown. Con otro drop encima tras este Powering Shot. Y esta es la condición tal vez que él estaba buscando como para posicionar mejor a su Grabdown. Tienes a un SART dropeado, paralizado. Tu Grabdown está sanito. No te has podido quitar todavía el Intimidid que tiene el rival encima. Pero puedes forzar algo de aquí de todas formas con el Insign y el Grabdown que tienes. Ahora, el problema es el Gastrodon. ¿Cómo te quitas al Gastrodon de encima? ¿Cómo te quitas ese Gastrodon de encima? Esa es la pregunta. Entonces, veamos. Veamos qué intenciones tiene Eric para trabajar aquí. Hay hard switch hacia el Insign por parte del Grabdown. Tradicional, ¿no? Simplemente mandar al Monk que tiene Intimate encima. Trabajarlo desde allí. Ven que está bastante cómodo con todas las opciones que tiene todavía. Entonces, no vale la pena apretar del gatillo. Solamente es cuestión que vaya trabajando lo mejor a este Grabdown. Estable los turnos de Dyna y con suerte el Molusquito termina de sacar las cosas. Quake que va hacia el slot del Grabdown. Previamente ahora Insign revelando la Shuka Berry por igual. Daño humilde entre ese menos uno y la Shuka. No pasa mayor cosa tampoco acá. Y se mueve este Start. No va a poder por el Fake Out del Señor Gato. Y bueno. Entonces, ¿ahora qué procede? Tienes una vez más prioridad de daño con el Start. Que bueno, si es cierto, está menos uno. No, tienes pantallitas. El Grabdown está más uno. Igual es un daño que no quisieras tener que recibir. O sea, es preferible que no existiese ya ese Start allí. Un Blast Bird de Panachele intenta, pero lo va a fallar. Ni tanta diferencia que hace realmente. El Quake por otro lado en el Gastron. Sí, fue un daño bastante considerable a pesar de estar a menos uno este Grabdown. Flair Leeds entonces que viene hacia el mismo slot del Gastron. Gastigando el Switch. Eso está excelente porque el Gastron es el problema. El Gastrito es el problema. Sin embargo, me atrevería a decir que el Grabdown de Peng también ya está comenzando a ganar un poco de terreno. O sea, muy aparte de que el Gastron es un dolor de cabeza este punto en la partida. El Grabdown de él también está ganando bastante protagonismo a medida que pasan los turnos. Más aún porque Peng puede estar reciclando este Intimid y todo lo que él quiera. Entonces, las opciones de daño y recursos en sí que Eric tiene sobre la mesa son extremadamente limitadas. Paso un Blast Bird ahí haciendo daño humilde que, la verdad, a Peng más le estorbe el Charizard que realmente le resulte útil a este punto. Pero bueno, ahí va. Humildemente. Y listo, se acabaron los tres turnos de Dean. Entonces, el Grabdown de Eric no tuvo mayor impacto en la partida como era de esperarse. El 8 Game Done es bastante bueno si es que te logras quitar anticipadamente al Intimidmon del equipo rival, que no fue el caso. Ese Intimid todavía se encuentra paseándose por allí. Blades que va a conectar. Sí conectará en el Molusco. No alcanza a debilitarlo como tal, pero con el Focus de Flair Release debería. Y sí, sí va a caer. Ya. Entonces, ese es un dolor de cabeza menos. Ese es un dolor de cabeza menos. Ese es un dolor de cabeza menos. Pero, ¿ahora qué procede? Entra el Groudrun que está tan sano como puede estar. Entonces, es lo que mencionaba. Si bien es cierto, el Molusco era un dolor de cabeza. Ahora el Groudrun igualmente se vuelve un problema. Porque es como, ¿cómo te lo quitas encima? ¿Cómo te lo logras quitar de encima? Entonces, nada. Peng simplemente decide hacer el Heart Switch. Entra a Insinid nuevamente. Sigue reciclando esos Intimidmon drops en el Groudrun. Ahora se encuentra a menos dos. Aquí, solamente un crítico lo podría poner dentro del juego otra vez a Eric. Pero no va a pasar. Viene el Blades que conectará en ambos mons dejando al Groudrun. Ahí un pixelito al crítico le cae, pero a los dos. Ok. Ok, bueno. Ahí está el crítico que pedíamos. No cayó exactamente en el mon que debía. Pero bueno, ahí salió. Y pues nada, gente. Tenemos juego 3. De paso, para hacerlo más entretenido todavía, el Fake Out simplemente le va a caer encima al Don. Y va a ser lo que cierra. Un Insin debilitando un Don de un Fake Out. Creo que eso estaba en el bingo del Mundial. Nada, definitivamente esa adaptación de Gastron le resultó bastante problemática a Eric. Como mencionabas, saber que el SART no tiene cobertura grass te da un poquito más de libertad de poder trabajar esas gastropositas. Saber que el SART es weakness por igual te ayuda a trabajar un poco mejor el acercamiento que tengas contra el mismo, de tal forma que no pasen cosas raras. Como que no forzar esos escenarios donde sí o sí te habías obligado a activar la weakness a cambio de buscar un intercambio de daño con el mismo SART. Ya que a través de todas las pantallas y juguetes que le ofrece Grimmser se puede volver bastante problemático. Entonces vemos una réplica similar en el lead de... Bueno, Eric se mantiene con el mismo acercamiento. Sin embargo, Penk decide hacer un pequeño ajuste más allá del ajuste que ya tuvo en el juego anterior. Conservando a Gastron, eso sí. Veamos si se anima por igual. Insiste con el Parincher en el slot del Grimms. Nuevamente vemos que la jugada se vuelve a replicar. Habrá ya una en este Charizard o empujará al mismo slot del Insin. Veamos. No, va a insistir igualmente con el jaunt en el SART de Eric. Sí, decide respetarlo. Decide respetarlo. No quiere tomar ningún riesgo. Se entiende mucho el snowball que puede generar un SART si se escapa de las manos. Entonces, por cualquier razón, caso que hubiese maxeado o algo, no quiere tomar ningún riesgo. Y Eric tampoco lo quiso respetando al Molusco y su opción de jaunt por igual. Bien, entonces, nuevamente hay esa prioridad de daño y esa incómoda situación de jaunt que viene a ofrecer el Gastron SART de Peng. Situación a la cual Eric se ve forzado a mandar al Grimms como que tratar de jugar ese juego lento. Y bueno, sí, es lo que va a suceder mismo. Entonces, no hay hard switch addon como lo vimos en el juego anterior. En ese punto de la partida del juego anterior. Sin embargo, sí mantiene la opción de maxe yendo por el Wildfire incluso en el Grimmsard. Cantando un posible switch, sea addon o al mismo Grimms como lo acaba de hacer. Y paring short que va a conectar en el SART. Esto puede ser problemático porque te vas a quedar sin esa opción de herramientas que te ofrece el Grimmsard. Ya el Grimmsard queda al final de este turno por el daño de Wildfire. Entonces, te quedas sin las pantallas, te quedas sin el T-Wave, te quedas sin todas las cositas. Jaunt que igualmente decide hacer el focus de ambos movimientos. Santo Wildfire como Jaunt quería cubrir el escenario donde el SART salía o donde se quedaba. Entonces, una jugada bastante inteligente por Peng. Podría estar siendo el snowball que necesite para arrancar desde aquí. Algo que lo deja un poquito cómodo, eso sí, a Eric, es que el SART de Peng se encuentra a menos uno. Es el último turno a Dynamax también del mismo. El Charizard de Eric se encuentra en una posición medianamente aceptable. El problema, nuevamente, se convierte en ese Gastron. Pero, a ver qué pasa. A ver qué pasa, cómo lo trabaja desde aquí. Porque aún pueden pasar un par de cositas. Aún pueden pasar un par de cositas. Y parece que quiere conservarse cuanto más pueda al SART. No quiere dar oportunidad a que este salga lastimado de ninguna forma. O que sea cacigado por un posible Jaunt o algo. Muchas gracias CPU por ese SOP. Te agradece mucho, Crack. Para insure que va a ir entonces en el SART. No va a conectar el Molusco. No alcancé a ver qué hizo, pero está bien. Ok. Bien. Entonces, ¿qué procede ahora? Insign Dawn ya es el último turno de Max de este lagartito gigante. Se encuentra a menos uno por igual. Dawn podría estar teniendo cierto protagonismo como Dynas. Si es que el Insign no estuviera paseándose todavía. Puede que Eriksy se anime a trabajarlo de esta forma. Igual porque las opciones que tiene sobre la mesa como para poderlo así mover ahorita son un poco incómodas. Sin embargo, el daño que puede ofrecer el SART a la larga. Más que todo por el Gravron que se encuentra en el back. Es algo que debería de conservar. Ya. Entonces, decide ceder al Gravron en todo caso. Ver si se puede buscar un intercambio de daño. Un estado de hecho bastante sólido. Queda en rango de Knockout. El Dawn cae por el daño de Wildfire. Y esto deja la situación ahora sobre la mesa para el Charizard. El tema es. Va a ser suficiente. Porque este Charizard va a tener que ponerse todo el equipo al hombro. Ahora sí. Estamos hablando de una situación de un 2 vs 4. El cual, si bien ha saliado decentemente el Dynas del SART de Peng. Todo este constante intercambio de posición lo ha dejado en situaciones poco cómodas. Es que ahora, si bien es cierto, su Charizard puede maxear. El daño ya está hecho. Ahora, esa extensión es interesante. Vemos un Protect que simplemente va esperando tal vez el Focus hacia allá. ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué este Ancient? ¿Por qué este Tech acá? ¿Decide tocar un poquito el Insane? Ok. Decide chipear un poco al Insane. Ver si es que tal vez luego con el daño del Flare Leads en combinación con el Erstein podría llegar a ser suficiente. Pero esto en parte también abre espacio, bien sea para Dawn o como para el propio Gastron. Que es justamente quien vamos a hacer entrar en este rato. Ah, caray. Ahora, el Gastron te tira a Young. No tiene una forma real de despejarlo. Y si es que eso sucede, el Insane puede tirar Padding Shot. En cualquiera de las dos opciones, el Zard de Eric no se encuentra en una situación tan agradable. Porque lo van a desacelerar sí o sí. Sea por Young o sea por Padding Shot. Y eso significa que el Groudon de Peng podría estar ya ganando en late. Bien, viene el Erstein. Entonces, va a ser el daño suficiente. No se lo va a terminar de llevar. Veamos si es que hay el Focus de Flare Leads. Debería verlo. Debería verlo. Ya que esa es la intención. Entonces, por eso no hay ningún hard switch ni nada por el estilo por parte de Peng. Que él está consciente que Young o Padding Shot ganan la partida. Porque es lo que le deja el terreno servido ya al Groudon que apenas entre. Podría estar trabajándose algo de allí. Ahora. Aquí hay un turno. Aquí hay algo que podría suceder todavía. Este Charizard no tiene ningún modificador de daño encima. En plan Life Rope o algo más allá del Solar Power. Hay que ver qué tanta inversión tiene. Y si es que este daño de Wild Farm más Flare Leads llega a ser suficiente. Ok. Sí podría estarlo haciendo. No va a ser AD este Don. O sí. Debería haber recibido un poquito menos de daño en todo caso. Eso. O simplemente estamos subestimando demasiado el... Este... Estamos subestimando demasiado el Damage Output que tiene el Zart. Entonces. Se va a vivir. Pero esto va a ser una situación poco cómoda. Porque ahora tienes al Molusco. Que si bien es cierto tiene el daño residual de Wild Farm encima del Zart. Pues se va a dormir. No tienes una forma real de tocarlo más allá de Hurricane. Entre los siguientes turnos. Y el Insane está amenazado por el Air Power. Entonces. Esto es bastante incómodo. Para ambos jugadores. La verdad. Se puso muy XD el juego. El Late Game. Pero ojito que se revela este Protect Insane. Ese podría ser... Esa podría ser toda la extensión. Todo ese un turno que se necesita. Si el Charizard de Eric se logra despertar en este momento. Entonces entre la combinación de Hurricane asumiendo que lo conecte y un Flair Leads. Podría estar sacando algo. Esa extensión de un turno más de este Insane allí no es algo que debería suceder. No es algo que debería suceder. Entonces cambian tantita las cosas ahora para el Gastrito de Peng. Charizard sigue dormido. Eso le favorece a Peng. Viene el intercambio de daño con el Flair Leads. Que si va a conectar a ser un poquito de daño humilde. Y terminar de despejar en todo caso al Insane. Ok. Ahora se viene un 1 vs 1. Se viene un Urno vs 1. Ah, caray. Tiene que aprovechar tantos turnos pueda de recuperación. Y controlar los turnos del Wildfire por igual. Incluso apostarle a otro Jam a este punto. Más allá del Protect, claro. Necesita todo turno de recuperación. Como digo, se logra despertar el Zart. Eso complica un poco las cosas. Pero, ojito. Que podría estar en rango de Hurricane. No estoy seguro cuántos turnos de Wildfire todavía le quedan. Creo que hay uno más. Si ese es el caso, entonces podría eso ya estar para Eric. Ok, va el Hurricane. No lo va a conectar. Pero el Molusco sí va a procesarle. Entonces se complicó. Oh no. Se complicó. Se complicó. Ya no hay daños de Wildfire tampoco. Entonces el Molusco simplemente va por el Protect Hurricane. Que por supuesto no va a conectar. Y esto parece ser de Gastrodon. Ahora sí. Esto parece ser de Gastrodon. Gastrodon. Y ahora que procedemos. Ice Beam. Sí. Ahí está el Ice Beam del pequeño Molusco. Poniendo un poquito de trabajo humildemente. Ah, caray. Ah, caray. Esto se vuelve una guerra de estar entre Daño y John. Daño y John. Por favor, dime qué tiraste, John. Oh no. Se acaba de confundir. Oh, pero le aventó el Ice Beam. No va a haber John. No, pero sí. No te creo. No te creo. Se acaba de congelar este Start, bro. Oh, quedó todo tieso. No puede ser. Tienes a un Gastrodon confundido. Tienes a un Start congelado. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda en el mismo combate, en el mismo turno? O sea, lo más sano hubiese sido tirar John en el turno donde Peng tiró el Ice Beam. Donde se congeló este Charizard. Pero es lo que es. Es lo que es. Wow. Qué forma de terminar esto. La verdad. Vaya forma de terminar este set. Este mirror. Entre ambos. Personalmente. He jugado bastante esas situaciones de Gastron tirando John. Tirando Ice Beam. Como que alternan entre John Protect Daño y John Protect Daño. Las he jugado bastantes como el main Gastron que soy desde el beta. En ese un turno donde se congeló con el Ice Beam era un turno de John personalmente. En una situación así donde necesitas sí o sí recuperar todo daño posible. Era John Protect John. Garantizar si usted que ese espejo de lagarto esté dormido. Porque si tú vas despacio entre Ice Beam, Tech John, Ice Beam, Tech John. Logra sacar adelante la partida sin que pasen cosas extrañas. Pero si estás esperando que ese lagarto se quede dormido un turno de más, te puede llegar a castigar. Y casi le logra sacar la partida por ese despertar más tempranito que tuvo. El Hurricane que de paso lo confunde. Pero el Gastron se puso el equipo al hombro aventando ese un Ice Beam que lo descongela. No, no está descalificado Río Pazer. Río Pazer está en el día 3, bro. Exacto. Un humilde Gastron, un Gastron Loyal User por supuesto. Aquí está el señor, aquí está el señor. Qué chat, qué chat. Y de hecho, Peng tiene Gastron rosadito, él le sabe. Lo malo es que Peng no entró, así que procedemos a X de igual. Pero bueno, vamos a ver qué dice la entrevista. Quiero escuchar qué dice Peng al respecto de tremendo X de que acaba de pasar. Wow. Esto creo que define bastante bien cómo es este Competitive Mons, la verdad. Si alguien me pregunta cómo es el Pokémon competitivo, simplemente creo que les debería mostrar un corto de esto. Vaya. Ok, vamos a ver la entrevista. Ok, ahí estamos. Déjenme poner esto en velocidad normal. Subir el volumen acá. Y a ver. 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 Y después las cosas se solventaron un poco más. Todo fue mejorcito. El equipo lo ha venido trabajando desde Salt Lake mismo. Después el regional de Salt Lake y después en IC ha hecho ajustes. Ha ido haciendo mejoras por aquí y por allá. Y siente que es la mejor versión para él al menos. Entonces bastante confiado. Bastante convicción en ello. Está bien. Está bien. Que tiene convicción en lo que está haciendo el muchacho. Este. Luego pues. Le preguntaron si es que. Que bueno. Que él sabe que el rey ni a Kobayashi. Que de hecho es quien popularizó este equipo. Estos seis monitos. También está en el torneo. Y que. Que esperaría si es que le toque jugar. Pues. Quisiera tomarse una foto con Rinya. Si es que tiene la oportunidad. ¿Te imaginas? Es como tomarte una foto con tu ídolo. En plan. Mira. Aquí está el sujeto. Este. Que popularizó este equipo. Y estoy jugándolo a él contra él. Que también está jugando a ese mismo equipo. Que crack. Eso sería una muy buena foto la verdad. Pero creo que no pasó. Este. Entonces sí. Big fan. Big fan de Rinya. El muchacho. Y pues nada. De ahí saluditos a sus panas. Que le ayudaron a prepararse. Y todo chill. Muy bien. Y todo. Y todo.